pero tremenda. Sí, sí, por suerte ya es un clásico del verano crepense. ¿Cómo le gustó a la gente esto del verano voley? ¿Cómo se nota? A ver, no solamente por ahí, a ver, es amateur justamente, si cualquiera se puede notar, menos yo cualquiera, ya va a haber para la gente más lento, me tiene que ir un poco más, ir más baja la red. Una cosa, Newcombe puedo llegar a hacer yo, Newcombe es el que se tiene la pelota y se vuelve a tirar, ese me va más. Claro, claro, es por eso. Se trata de que sea más recreativo para que todos puedan participar, no hace falta ser profesional en la materia, sino ir a pasar un buen rato con el grupo de amigos, trabajo del barrio, hacer un equipo y participar. Pero no es fácil, hay toda una organización detrás que también hay que decirle, hay que destacarla, digo, porque hay, ¿cuántos equipos ya han notado? Y ya van más de 30, así que estamos muy contentos, porque generalmente los últimos días son los que más se anotan, así que vamos a estar, ojalá, llegando a los 40. A los 40, muchísimo. Sí, sí, son muchos equipos, si bien son de 6 porque se juega de a 4 y 2 suplentes. ¿Se anotó en el interdiente o no en alguno? Creo que está en un equipo, sí, si no lo vamos a notar en estos días. Porque es un clásico el interdiente, Darío lo hacía muy bien, también vamos a decirlo. Sí, tenía un equipazo, sí, sí, tenía un buen equipo. Y bueno, también el interdiente tiene que estar ahí. Exactamente, tiene que participar todo, por eso también desde el canal acá. También tiene que haber alguien. Tenemos un referente porque ahí se está federado, el de Anís. Y se fue a Paraná. A Paraná, ese como que no da, pero él juega bien, fue agroso. Bueno, lo saludo ahora, Miguel Benz, Francisco Morales, Subdirección de Deportes de la Municipalidad de Crespo y vamos a estar hablando justamente de esto. A ver, hay gente que nos está viendo en este momento y dice, quiero anotarme, tengo un equipo, ¿cómo hago? Soy yo solo, quiero anotarme, ¿cómo hago? Están en las páginas de la Municipalidad, en las páginas oficiales, de Instagram, de Facebook. Y si no, contactándonos a Miguel, a mí, a Karen, que está ahí. Podés ir a la Muni, podés ir a la Muni directamente, al edificio municipal. A Nacho Leiva, que están en la organización, el área de la juventud también. Por ahí vamos compartiendo el link para que se inscriban. Es todo online, lo pueden hacer desde la casa, desde el teléfono. Tiene un costo esto. Tiene un costo. Digo yo porque, a ver, no es fácil organizar todo esto. Sí, más que nada el tema de la inscripción y del arancel ese que cobramos es por el tema de los premios. Claro. Para hacerlo un poco más llamativo también. Más competitivo. Claro, hacer premios que son órdenes de compra, después cada uno... Se compra un buen asadito. Se toma un asado o se reparte la orden de compra, como quiera, hijo. La idea es esa. Es buena. La inscripción es en 8.000 pesos, que hoy por hoy no es nada. No es nada de 8.000 pesos, aparte lo dividen entre el equipo. Y claro, cada uno pone un poquito y ya se inscriben. Y se terminó. Y con eso generar este fondo para después repartirlo y que puedan compartir una... ¿Qué rangos de edad más o menos están incurriendo allí en el... No, hay de todo. Mayores, la mayoría. No, los menores por ahí, los de la escuela... Este es para mayores. Para gente de edad. 18 en adelante. Para gente de edad. Hay algunos chicos de 16... Sí, sí, sí. ...que armaron sus equipos. Que están en una empresa, por ejemplo, y bueno, ya que están... Se van sumando, sí. Traemos al peque también a jugar al verano gole. Exactamente. Está bueno porque se da eso, ¿no? De que por ahí hay empresas que tienen, nada, que se yo, fuera del ámbito laboral, comparten un momento y van y juegan. ¿Es solamente para varones? ¿Hay varones y mujeres? ¿Hay grupos mixtos? ¿Cómo viene la mano? Sí, eso hay categorías masculinas, femeninas y mixtas. Y aparte de eso, tenemos dos categorías, que sería la libre. Por ahí en la libre hay chicos que por ahí juegan al voley. Claro. Y en donde más se terminan inscribiendo es en la recreativa, que hay gente que se junta, un grupo de amigos. Sí, sí, sí. Y bueno, después Karen hace el trabajo de evaluar a cada uno. Claro. Porque por ahí si lo conoce o algo para decirle, che, bueno, vos no podés jugar en la recreativa, tenés que jugar en la libre. Tienes que estar en la otra, claro, tenés otro nivel. Hace ese trabajo para que sea más parejo para todos. Tal cual. Bueno, y en cuanto al partido, ¿cómo es en sí? ¿A cuántos tantos? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo se juega? Juegan a dos sets. Bueno, tres en el caso de que vayan empatados, ¿sí? A 25. Y bueno, esos martes y jueves se van a ir, va a haber un fixture, te va a decir, bueno, vos te tocas a tal hora, bueno, estate 10, 15 minutos antes, por las dudas, si se adelanta un poco en un partido. Si no estás, se da al ganado. Pero claro, porque por ahí algunos me preguntaban, no, dice Frank. Vos tenés que tener en cuenta que estás hablando con un conductor que dijo un tri al aire en vez de un tri. Entonces, a partir de ahí, contame. Está bien. Pero a partir de este año que vas a jugar al gole y vas a saber después. Bueno, no. Había algunos chicos que me preguntaban, no, lo que pasa que estar todo el martes ahí desde las 8 de la noche a las 11 esperando para jugar, no. Bueno, vos te van a decir, bueno, tu equipo juega el martes a las 10. Claro. Estate 10 menos 10. Entonces, cada uno se organiza por ahí para que, más allá que después, está bueno que acompañen el tema de la cantina, colaboren ahí. Va a haber cantina. Va a haber cantina a cargo de los padres de la escuela municipal. Ah, qué bueno. Pero bueno, va a estar organizado de esa manera. Lo bueno es que, bueno, va el jugador, vamos a decirlo, pero también va un poco la familia, otro grupo. Sí, la idea es esa. Se arma un lindo grupito, digamos. Que se congregue la familia, que pueden ir con los sillones, el martes, pasar un rato, mirarse. ¿Dónde se realiza esto? Esto en el placer del instituto, en el placer de Córdoba. Ahí, como todos los años, esta es ya la novena edición. Sí. Así que... Y ha ido creciendo todos los años, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que... Sí, generalmente hay entre 30 y 40 equipos, sí, todos los años. Y, bueno, la idea es pasar también ahí estas noches de verano haciendo actividad física. Que tanto le gusta a la gente de Crespo, ¿no? Sí, sí, sí. Le gusta mucho hacer, nada, vía aeróbica. Lo veo a la noche, por ejemplo, cuando cerramos el informativo, ponemos la cámara y la gente en la vía aeróbica, es una locura. Sí, el campito de Chapeyú también. También, muchísimo. Todas las noches. A la mañana. A la mañana, temprano. Qué lindo que está quedando el campo de deporte de Chapeyú. Sí, va a quedar lindo. Está en el centro mismo. Los chicos ahí, que trabajan ahí en el mantenimiento, la verdad que están todo el día cortando pasto, limpiando. Sí, sí, sí. Está siempre lindo. Sí, sí, sí. La verdad que es un lugar, aparte de deportivo, recreativo, es un lugar de esparcimiento también. También, porque le da como un pulmón dentro de la misma ciudad. Es el gran pulmón que tiene la ciudad, exactamente, toda la zona del playón, del Chapeyú, Monumento a la Biblia. ¿Es solamente para gente de Crespo esto? Bueno, la idea sí, más que nada, enfocado a la gente de Crespo, porque han venido por ahí de afuera y como no los conocemos, no sabemos esto que decía Francisco. Claro. ¿Qué nivel tienen de...? Exacto. ¿Son federados o no son federados? Pero hay que pensarla, hay que pensarla porque esto se está yendo cada vez más grande. Y aparte con Canal 6 llegás hasta Diamante, Ramírez, otro lugar y hay gente que le gustaría venir a... No, bueno, en una época se hacían los torneos en la iglesia de San Pablo de vóley, pero era vóley de 6 con todos los reglamentos y venían muchos equipos afuera. Tal cual. Tienes que pensar, por ejemplo, en el fútbol de la San José que se hacía antes. El fútbol de la San José también. Era tremendo. Sí, 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 venía mucha gente afuera a jugar. Claro, después tienes que ver con eso. Era un problema, por ahí no tanto del tema de los jugadores, si se han federado o no, pero también de la ficturación de los partidos, porque no llegamos a esa hora, entonces también por ahí, por ese lado se convierte. Tampoco están estructurados. Exactamente. Que se pueda hacer, se puede hacer, por ahí es un poquito más engorroso, pero... Se puede. Bueno. Bueno, las inscripciones están abiertas entonces todavía. Las inscripciones van hasta el lunes, al mediodía. Bien. Porque ahí el lunes a la noche, el lunes 15, hacemos el sorteo. Claro. Se explica un poco más o menos el reglamento para aquellos que son nuevos. Sí, sí, sí. Es la primera vez que participan. Perfecto. Porque por ahí hay reglas. Obviamente. Por ejemplo, los delanteros, que no pueden rematar, porque por ahí hay equipos mixtos y qué sé yo. Entonces, para evitar accidentes y cosas... Que sea bien recreativo. Que la gente se divierta. No hay un ambiente de pelea ni nada por el estilo, que sea más bien recreativo. De por sí el volei no genera tanta discusión como algún otro deporte, pero esa es la idea. Era capaz de pasarla bien, disfrutar, hacerse amigo, conocido, por qué no. Está igual. Y ir con la familia. Ir con la familia. Ir con la familia. Por ahí hay algo pensado también para lo más chiquito, hacer alguna actividad, por ahí en alguna jornada, dentro de alguna fecha. Yo pondría ahí en la canchita de fútbol, pondría unos peloteros para sacarse los gurises de encima. Ese sería un golazo. No, no, lo vamos a jugar al boleto. Lo vamos a jugar al boleto también. Está bueno, digo, porque se piensa de esa manera, de alguna manera, que sea bien recreativo, que la familia vaya al lugar, sea entendido así. A la gente de Crespo les gusta, con la cantidad de anotados, tienen más de 30 equipos anotados. Estamos hablando de cuánto por equipo, más o menos. ¿Cuántos chicos? ¿Cuántas personas? Son seis por equipo. Seis por equipo. Ahí tenés. Bueno, es la cantidad de gente anotada, más la que va allá a acompañar a Ecuador y todas estas cosas. Digo, se formó un lindo momento allí en el playón del Instituto Comercial Crespo. Digo, por ahí también pueden venir de otras localidades a mirarlo, que está bueno también, digo, por allí. Están todos invitados, sí, por supuesto. Es un lugar genial que tenemos en pleno centro de la ciudad de Crespo, donde está la biblioteca, está el Instituto Comercial Crespo, enfrente está la escuela técnica, así como todo un polo deportivo, cultural, educativo, tremendo que tenemos ahí. Realmente en ese caso se ha pensado muy bien la ciudad, ¿no? Es un lugar muy lindo, la verdad que se disfruta mucho, muy tranquilo, está bien iluminado a la noche, digamos, es un lugar lindo. Está igual. Bueno, las inscripciones están abiertas entonces, 8 mil pesos no es nada para repartir en cada uno, la idea es ir, divertirse, pasarla bien. ¿Se puede llevar, por ejemplo, la remera de la empresa o no? Sí, 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 la idea es que estén uniformados para darle más colorido, digamos, a los equipos. Claro. Cada uno con su remera, si la empresa tiene remera. ¿Le ponen nombre o no al equipo? Porque también está esa, ¿viste? Vamos a ver los nombres que aparecen ahora. ¿Por qué este nombre, no es cierto? Bueno, va a haber de todo. Puede aparecer de época, de tipo época. Tenés razón, tenés razón. Y ustedes son los técnicos. Sergio, yo podríamos, no sé quién será el fuerte, ¿viste? Pero ya alguien vamos a ver. Para el tiempo. No, yo decía, traerlo a Nahuel como para que balancee un poquito, porque la verdad que lo nuestro sería paupérrimo. Pero bueno, ya lo vamos a charlar fuera de cámara, dijo, a este tema de participar en el verano volei. Está bueno, digo, porque siempre se tienen actividades aquí en la ciudad. Esto complementando también con lo que hacen los clubes. Porque por allí, digo, a ver, te metés a hacer esto. Una persona común y corriente, como yo digo, por ahí que no somos asiduos al deporte. Te gusta, tenés la opción de los clubes de acá de la ciudad de Crespo que lo hacen y podés por allí meterte en algún club luego de descubrir que te gustó, digo. Bueno, por ejemplo, en el caso del volei está la escuela municipal que tiene un grupo grande de recreativos, se llama, que salen a competir en algunos torneos así. De la misma manera, recreativo no es competido. O sea, es competitivo, pero a lo que voy es que no es federado. Claro, claro. No participan de una liga, sino que salen a competir por ahí en algunos torneos. Y hay un grupo muy grande que están a cargo del profe Nacho Leiva. Así que también ahí, si hay alguno que le guste... Claro, viste que por ahí lo hacen, ah, que voy a ir yo, que te gustó. Dicen, mirá, está bueno esto, fuiste bueno. Dicen, bueno, voy a seguir, qué sé yo. Incluso me voy a preparar para el año que viene. Y bueno, ¿y quién te dice que no terminés en un club después del Viterio? Que está bueno. Yo calculo que debe ser el único Drescher que no está en un club. Todo mi... la raíz misma de mi familia, desde el Tete Drescher hasta mi nieto Tiago, que está jugando en Patronato. Exactamente. En Unión, por supuesto, en Nación Unión. Está jugando a la vez en Patronato. Lo llaman del pre-afa y todo, al gurí. Soy el único que está fuera del deporte. Tendría que ver, tendría que ver. Habría que charlarlo. Por ahí hay un, qué sé yo, no sé, jugador importante de verano gole de aquí sentado. Exactamente. Qué sé yo, no sé. Bueno, así se hace. De alguna manera, esa es la idea un poco, que la gente disfrute, la pase bien. También está bueno en estos momentos para allí sacarnos un poquitito todas las tensiones que uno tiene en el laburo, en la casa, en el día a día, que, bueno, que vas a un lugar y te dicen, no, venga mañana, pero a mí se me vence hoy, compraste la garrafa y te salió el doble y etcétera. Digo, estas cosas son para eso, para sacarse, para distenderse, para pensar en otra cosa también, ¿no? Y disfrutar también. Bueno, comienza cuando, me dijeron. Y el martes 16. Martes 16. El lunes 15 cerramos la inscripción al mismo día, a la noche sorteo se arman los partidos y el martes arrancamos, 8 y media. A full. ¿De ahí hasta cuándo más o menos? Y hasta que depende de la cantidad de equipos se va a extender, se juega martes y jueves y se va a extender y si capaz que un mes va a estar. Fácil por la cantidad de equipos. Y siempre dependiendo del clima. Bien. ¿Cómo anda el tema de las piletas y todas estas cosas? ¿Todo bien? Sí, bien, anduvimos recorriendo las colonias, por ahora van bien, tenemos un gran número de chicos este año, por ahí esperamos un poco el número con los que vivimos trabajando. Está grande, Crespo. Y por ahí hay mucha demanda también, así que no, pero bien, bien, bien. Y el deporte en sí, bien. Bueno, Crespo siempre es referente. Sí, sí, hay actividad de, bueno, ahora el fin de semana arranca la Copa Entre Ríos que es el fútbol, juegan los tres clubes de Crespo. El torneo de básquet arranca en... El 17 de febrero. En febrero también el torneo federal. Claro, por ahí un poco las actividades ahora en el verano cesan un poco, pero... Claro. Bueno, está esto de la Copa, después veremos si hacemos la Copa Ciudad de Crespo. Y en febrero ya arranca todo el deporte, lo que es municipal, playones, la actividad en los clubes. Es un montón. Sí. Parece que no, pero acá en Crespo es un montón. Bueno, ahí estábamos. Entonces, agradecerle mucho la visita. Ya lo vamos a estar charlando y más cerca de la fecha también vamos a estar convocándolos para hablar. En cuanto al deporte, saben que acá tienen las puertas abiertas para venir, hablar todo el tiempo e incluso por ahí alguna información. Miguel, si tenés eso, en el caso me mandan enseguida de algo que cambió en el momento. Estamos al toque para informarle a todos los televidentes. Francisco Morales, Miguel Burns, aquí de la Municipalidad de Crespo, hablando del verano volei, una actividad muy convocante en la ciudad de Crespo. Muchísimas gracias. Gracias, Alejandro. Vamos a seguir, por supuesto, con la información. En este caso nos vamos a la provincia porque el gobernador Rogelio Frigerio brindó una conferencia de prensa, usted lo sabe. Habló de diversos...